Tras obtener el 43,9, casi el 44% de los votos en las elecciones nacionales y conquistar entonces la mayoría en el Senado, aunque no lo pudo hacer en la Cámara de Diputados, ahora se abre una etapa de ajustes para el Frente Amplio de cara a la segunda vuelta. Como les informábamos más temprano, el comando de Frente Amplio se reunió para delinear un plan de acción para estos 26 días de campaña en los que buscará superar en votos a la coalición de gobierno. Esto va a ser presentado hoy ante el Secretariado de la Fuerza Política. Vamos a estar viendo por dónde vienen las expectativas. Para eso recibimos al presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira. Pereira, bienvenido. ¿Cómo le va? Un placer, un placer como siempre. Hablamos hace algunos días, pero el escenario ahora es distinto. Hay más información arriba de la mesa. La sensación el domingo en la noche, por lo pronto, cuando se conocieron las primeras proyecciones de escrutinio, era que el Frente Amplio había votado por debajo de las expectativas. ¿Usted tuvo esa sensación también? Bueno, nosotros estuvimos reunidos los últimos días previos a la elección con quienes nos asesoran en el tema de datos, de evidencia que surgen de las encuestas, y el número que daba era 44. Esa es la realidad. Estaba proyectando con algunas proyecciones, las proyecciones son muy complejas de hacer, ustedes lo hablan muy seguido con Pomiés. Podía llegar el Frente Amplio a 46, pero estaba entre 44 y 46, finalmente se dio 44, que es una enorme votación en cualquier parte del mundo. Pensemos que en cualquier parte del mundo se celebra obtener esta votación, y en el Uruguay se debe celebrar. Tener mayoría en el Senado, tener 48 de 99 diputados, haber aumentado 120.000 votos en la votación con respecto a la elección anterior, esto en apenas 5 años. Por eso te preguntaba, en ese primer momento, ¿cómo había sido...? Bueno, el dato este nuestro, la última conversación con Agustín Gansani, es el escenario más probable que votemos 44%, es decir, eso no quiere decir que la gente luego no pensara, no sintiera que podía obtener la mayoría parlamentaria, o incluso no sintiera o no pensara que podía ganar la elección en primera vuelta. Pero la realidad es que nuestro guarismo electoral era 44% y es un guarismo muy alto que constituye al Frente Amplio, en el partido más grande, 25 años consecutivos. El jefe de campaña Alejandro Sánchez había dicho la semana pasada, en búsqueda, que el Frente Amplio ya había ganado, que solo quedaba a ver el cómo. O sea, daba la impresión de que había un... Ganar ganó. No, la elección de primera vuelta la ganó. Pero Sánchez se refería... Si hay algo que no hay duda es que la ganó, y la ganó por un guarismo que en cualquier otra parte de América Latina fijaría al presidente. Yo entiendo que Sánchez se refería al presidente. Yo no lo sé. Yo lo que le digo es que ganó. El Frente Amplio ya ganó. La realidad es una. La realidad es que hubo una elección y hay un partido, el más votado, que es el Frente Amplio. En una columna que escribió el periodista Martín Aguirre, el país, ayer, ayer, más allá de alguna consideración personal, decía, el Frente Amplio tuvo una muy buena votación, porque, como está diciendo Pereira, era lo mismo, pero sus expectativas excesivas, o según él, pero bueno, de tener mayoría parlamentaria, o ganar en primera vuelta, como algunos dirigentes decían, son las que terminan jugándole en contra para evaluar el resultado. Nosotros no improvisamos en este tema, insisto, que teníamos las encuestas, teníamos las encuestas segmentadas, teníamos algunas proyecciones, y una posibilidad, la más concreta, era 44%. ¿Y por qué entonces ese sentimiento? Bueno, el mío no era ese. No, pero a ver, desde el comando del Frente, yo salía a todos los canales diciendo... Varios dirigentes en la noche del domingo, y las primeras reacciones eran, es un buen número, pero manifestaban cierta decepción diciendo, esperábamos conseguir más, eso lo dijeron casi todos los dirigentes. Siempre uno espera conseguir más. Claro, entonces hay un sentimiento de decepción. Póngale, 2014, las encuestas nos daban 45, 44, 45, y el Frente Amplio finalmente llegó al 47,5%, 47,8%, y obtuvo la mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Eso puede pasar. Mariana Pomías lo ha explicado acá, y en algún momento González, que hay en los últimos dos días movimientos que pueden hacer auxiliar una elección. Ese movimiento siempre es esperable por los dirigentes, y por las bases Frente Amplistas, y por quienes militan. Pero luego, si no se da ese movimiento, y la encuesta se muestra tal como es, con el dato puro, este número del 44% nos acompañó en las últimas 8 mediciones. No esperaban entonces que la coalición sumada arroje un total de un 48, eso les puede haber decisionado. Lo que pasa es que la coalición sumada es un juego, porque ahora fueron como partidos. Eso es un juego. Ustedes lo pueden hacer el juego, yo no. Acá se presentó el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Y no se suman. Van a una segunda vuelta que hay que ver si se suman. Hasta ahora, nunca se han sumado. Capaz que en el 99 se sumaron. En el 99, más o menos. Sí, sumado. Pero se sumaron. Después de ahí, nunca. ¿Pero no sería un descuido para el Frente Amplio no hacer esa suma de cara al balotar? No, no es no hacer esa suma. Lo que tiene que hacer el Frente Amplio es construir el electorado que le permita ser mayoritario con respecto a la coalición que ahora se empieza a conformar y que ahora se empieza a despojar de las promesas que tantos hicieron. Ahora, todas las promesas que hizo el Partido Nacional, todas las promesas que hizo el Partido Colorado, todas las promesas que hizo el Partido Independiente y Cabildo Abierto, van a quedar en un documento donde posiblemente desaparezcan la mayoría de las propuestas como pasó en la elección 2019. Entonces, la gente va a empezar a evaluar. Ahora hay que empezar a evaluar la coalición. Cuando hay un candidato que es delgado y hay un candidato por el Frente Amplio que es Yaman Dugorsi, que yo creo y lo que he escuchado de los principales analistas en estas horas, es el favorito a ganar las elecciones. Ese favoritismo hay que de alguna manera concretarlo en la práctica. De hecho, la encuesta de Mariana Pomías que le dio al Frente Amplio el 44%, en la encuesta del mismo día, cuando le daba 44%, le daba una mayoría importante al Frente Amplio en la segunda vuelta. Es decir, este es un dato que hay que tomarlo porque las encuestas hay que tomarlas en toda su dimensión. Hay otro dato que me parece que hay que tomar y que me imagino que ustedes lo están tomando, que es el contexto, porque se dice mucho... Bueno, el Frente Amplio crece cinco puntos con respecto al 2019, sí, pero la coalición en ese momento no había gobernado, no existía. Eran cinco partidos que se juntaban y ahí se había perdido una cantidad de votos del Balotage, de la primera vuelta hacia el Balotage, porque algunos que votaban un partido no votaban el otro. Hoy esa situación también puede ser diferente, ¿verdad? Porque el partido, la coalición ya gobernó, ya se sabe por lo menos cómo funciona y capaz que esa pérdida de votos no es tanta como fue en la anterior. Igual te pasó, me faltó un dato. Ya perdieron siete puntos. Antes de llegar al Balotage, ya perdieron siete puntos. Pero está bien. No, pero es un dato relevante. Sí, es cierto, es cierto, es correcto. Es decir, la coalición probada perdió siete puntos con respecto a la elección del 2019. Pero la fuga de votos... Es el argumento que usan desde el otro lado para decir, los que están desconformes ya se fueron. Todos los que miden datos, todos los que miden datos, Mariana y todas las encuestadoras saben que hay movimientos de la coalición al Frente Amplio en segunda vuelta. Ahora lo que están haciendo es midiendo. Hoy me imagino que todas las encuestadoras están midiendo. Y vamos a tener una primera encuesta en la que yo creo que Yamandú Gorsi va a tener ventaja sobre Álvaro Delgado. Y eso hay que trabajarlo. Digamos, no es que una elección se gana solo midiendo una encuesta. Las victorias se construyen, se trabajan. Bueno, según el Pacha ya está liquidado. Bueno, pero usted me está entrevistando a mí. Si no, si yo quiero, usted me voy y usted lo trae al Pacha y le pregunta estas dudas. Ya que abundamos sobre ese tema, la declaración concreta de Sánchez en búsqueda, la pregunta que le hacían es ¿es posible un triunfo del Frente Amplio en primera vuelta? Y él respondía cualquier cosa puede pasar con el nivel de indecisos que tenemos. Creo, sin soberbia y con mucha humildad, que lo que está en debate estos días no es quién gana, sino cómo gana el Frente Amplio con mayorías, mayorías abultadas, mayorías justas, pero el Frente Amplio ya ganó las elecciones, era parte de lo que decía. Se refería claramente a que ya ganó, ganó, que tiene el Presidente y había que ver cómo. Bueno, ya ganó mayorías en el Senado. ¿Sería que no habló con Mariana tan claramente del Pacha de esta encuesta? No, Pacha maneja las encuestas. También la política no son solo encuestas. Si nosotros hubiéramos hecho caso a lo que nos decían las encuestas en la recolección de firmas para el ELUC, no hubiéramos salido a buscar firmas, porque las que nos pronosticaban mejor eran 500.000. Y salimos a juntar firmas y cambió la historia, porque también el trabajo militante cambia la historia y llegamos a 800.000. La encuesta es un elemento, una herramienta que te permite hacer política. Si nosotros viéramos una encuesta y nos diera mal y dijera, bueno, no hacemos más nada, imaginemos lo que sería la política. La encuesta es una herramienta para trabajar. Y a veces los discursos tienen que ver con la posibilidad de acceder a esa mayoría que era posible. Vimos que era posible. Y de hecho fue posible por distintos elementos no pudimos alcanzar el número mágico que nos diera la mayoría en diputados, pero de todas maneras quedamos con un guarismo de 48 diputados. ¿Quién no quisiera en cualquier parte del mundo? Vuelvo un segundo a la noche del domingo. Sabiendo que hay temas más importantes y tenemos tiempo así que podemos conversarlos más adelante. Y es, en general, el que gana la elección habla último. y en general se marca los puntos de conquistas que se lograron en ese momento. Y eso, a menos que yo estuviera muy distraído, no pasó en la noche del domingo con el discurso de Orsi. Todo lo que ocurrió en la noche, incluyendo los análisis que estábamos haciendo quienes estábamos cubriendo el tema, daban la impresión de que el frente efectivamente estaba un poco defraudado en relación a sus expectativas. Al momento del discurso de Orsi, ¿qué era lo que tenían claro? Pero esos son estados de ánimo, incluso puede ser tú de estado real. Pero son importantes como punto de partida. Es un estado de ánimo. Nosotros teníamos afuera del NH decenas de miles de personas desde muy tempranas horas de la tarde. Que no festejaron cuando se conocieron los resultados. No, cuando conocieron los resultados de los encuestadores. Exacto. Que le daban 15 senadores a la coalición y que estaban equivocados y que dejaron esa información durante un largo rato. Nosotros, que desde el primer momento nos dio mayoría en el Senado, tuvimos una cautela que hay que tener siempre para esperar en primer lugar que se consolidaran esos datos, se consolidaron rápidamente en la muestra del Frente Amplio, pero no en las demás muestras. Con lo cual, ¿cómo la gente iba a celebrar si habían perdido la mayoría en el Senado? Cuando arañamos, yo salí acá en Telemundo a decir el Frente Amplio araña a la mayoría en el Senado por no decir que es segura, porque hay que esperar a los datos de la Corte Electoral como hace el Frente Amplio siempre. Pero a la hora del discurso todavía no se sabía. Teníamos ese dato que era el de Arañá, yo lo hice antes del discurso, antes del discurso salí yo a dar esta información. ¿Por qué? Porque los Frente Amplistas tenían un dato que era errático. Pero ¿por qué no lo dice Orsi? No, pero porque Orsi hizo un discurso más de proyección de campaña, no era necesario en ese momento decir que tenemos 16 senadores porque el Frente Amplio espera los resultados de la Corte y de hecho quedamos trabajando la gente de estadística del Frente Amplio, los politólogos del Frente Amplio, Agustín Canzani que es nuestro asesor principal y Pacha y quien habla hasta las 5 de la mañana para confirmar que todos estos datos se fueran consolidando y a las 7 de la mañana pudiéramos dar algunas entrevistas que teníamos pautadas y dar esta información concreta. Y es un dato relevante, porque tener la mayoría en el Senado te da enorme gobernabilidad. En el Senado se definen una cantidad de cosas que son muy importantes y la gente esto también lo va a medir. Entonces, la información que se fue dando, no estoy hablando de intencionalidad, la que les dio el muestreo que dio mal eran 15 y 15. Finalmente, el Frente Amplio consolidó... Se movía todo en décima. A minutos a minutos funcionaba, ¿no? Desde el principio. No es que me pueden consultar a todo el equipo técnico del Frente Amplio, pero esto puede pasar porque es una muestra. Simplemente hay un movimiento, si no diría, hay una intencionalidad, pero lo cierto es que durante más de una hora se colocó la idea de que hasta podía llenar mayoría en diputados la coalición, que tampoco la tuvo. Entonces, digamos, el escenario concreto es que en diputados nadie tiene mayoría, en el Senado tiene mayoría el Frente Amplio y hay un guarismo que hasta ahora ha colocado en todas las encuestas sin excepción a Orsi con ventaja sobre Delgado. Bueno, esto nos da optimismo. ¿Y por qué salimos antes? Porque había decenas de miles de personas. Lo evaluamos con Carolina y con Yamandú y decidimos que era el momento de salir independientemente de lo que marca esta costumbre, que para mí es una tradición modificable, tan modificable que la modificamos. No se puede decir que ganó Delgado 17 puntos abajo del Frente Amplio porque si no se subvierte toda la realidad. Son 380.000 votos menos, no 370.000 votos menos la fórmula de Delgado Ripoll que la fórmula Yamandú Carolina. Claro, pero mientras el Frente salía ahí en el NH en paralelo en la Plaza Varela teníamos a los candidatos de los partidos que conforman la coalición oficialista más lust saliendo a decir estamos todos juntos y es natural hacer esa suma. El Frente Amplio se sorprendió con ese 48.000. Bueno, ya vio que no es natural porque le digo que en 2019 no la pudieron hacer, en 2014 no la pudieron hacer y en 2019 no la pudieron hacer. Claro, pero viene de 5 años. Natural no es. O sea, vienen de 5 años de estar juntos que es un dato que usted no puede... Yo no lo soslayo, ya digo, de estar juntos ya perdieron 7 puntos. Es posible que pierdan más, es posible que pierdan más. Los partidos chicos son más proclives a votar al Frente Amplio que a votar también está bastante contratado. Eso pasó en la elección pasada. Y en la anterior. Pero esos son dos universos distintos, ¿no? Son dos universos distintos. En este panorama yo veo ventajas para el Frente Amplio. Hay una cantidad de vallistas que no votan a Delgado y esto es claro. Usted lo encuentra conversando en el interior con ediles, con concejales, con militantes. Los encuentra por todos lados. Y votante en Frente Amplio es un votante muy enclavado en la fórmula. Son ventajas, simplemente ventajas. ¿Está definida la elección? No. La elección hay que ganarla. Digo que el Frente Amplio parte con ventaja como lo han dicho los analistas también, ¿no? Se abrió la ventana ahí de los partidos chicos, ¿no? Porque es otro tema. La elección pasada me parece que claramente ese electorado se votó, se volcó a la fórmula del Frente Amplio, votó Daniel Martínez mayoritariamente, ¿no? Porque pues la gente siempre... No, no. Pero en este caso, de esos partidos chicos, sacando el de luz, ¿no? que claramente se sumó al esfuerzo de la coalición de gobierno, el principal, el que tiene el núcleo de los votos, pero con bastante mayoría sobre los demás, es el desalle. ¿Ustedes ven ahí una posibilidad o van a trabajar ese electorado? En los votantes no hay duda. Sí. En los votantes están bastante medidos. Digamos, no solo Mariana, todos los han medido qué harían en segunda vuelta. Y hay una mayoría, como usted dice, nada es la unanimidad. Claro. Nada. Pero la mayoría votaría en el Frente Amplio. ¿Y cómo trabajarían ese electorado? Bueno... Porque es un electorado que tiene una muy mala imagen del sistema, una muy mala imagen, sí, del gobierno, pero también del Frente Amplio, porque las cosas que dice Salle del Frente Amplio son terribles, es lo mismo que dice de los otros. No, no, yo lo que digo es que el votante vota por diferentes cuestiones, por desencanto, por suerte todavía igual la política mayoritariamente vota los partidos, debe ser el único país de América Latina que tiene partidos consolidados, algunos de 200 años, otros de 53, otros de 25, pero es un sistema político consolidado que en ese electorado cae más del 90%. Entonces, digamos, no, no es poca cosa esto. No, sin duda. Luego, es verdad que estas personas con las que yo he conversado muchas tienen una posición contraria a determinados temas que impulsó el Frente Amplio, por ejemplo, las papeleras, sostienen una posición. Pero en el fondo... La ley de género, por ejemplo, que quieren derogar. O en el fondo, cuando llegan a definir entre A y B, terminan definiendo por el Frente Amplio. Pero en concreto, ¿van a ir a hablar, por ejemplo, con Salles? Bueno, eso se está evaluando, pero hoy los votantes son libres. Salles dijo que no va a pronunciarse y que él va a anular su voto, pero los votantes de todos los partidos son libres. Y eso incluye, entonces, hablar con el electorado en general. Por eso, la campaña del Frente Amplio va a ser una campaña de fórmula contra fórmula. Y en esa campaña nosotros vemos potencialidades en nuestra fórmula bastante más potentes que la fórmula que tiene el Partido Nacional. Pero hay reuniones previstas concretamente, me sumo a lo que pregunta Léo. Hasta hoy no, pero eso empezó. Pero puede, o sea, es algo que puede, claro, ya lo sé, pero es algo que puede suceder una reunión con Salles para tratar de acordar alguna... Bueno, nosotros vamos a evaluarlo. Si fuera por mí, conversaría, más que que nos diga que no, no va a ser. Pero supongo que alguien... Acabamos de entrar a la cueva de los ladrones, dijo Salles cuando se subió al escenario a hablar en su discurso del domingo de noche. Yo parto de la base que se han dicho cosas muy duras en la política del lugar que después fueron cambiando. Si uno piensa los discursos de Cabildo abiertos al comienzo. La cueva de los vendepatria. De los vendepatria. Pero ladrones se ha dicho también. Sí. Yo admito, pero hablar hay que hablar. Van a ser parlamentarios. Los parlamentarios no van a hablar con él. ¿Qué los van a poner aparte? Pero una cosa es hablar y otra es hacer una... Yo vivía en el edificio de al lado de él, o sea... Sí, le decía vendepatria. No, nunca me dijo eso. Ahora, pensando en la gobernabilidad, entiendo que no es lo mismo tener mayoría en el Senado que mayoría en... o conseguir una mayoría eventual en diputados donde además no la tiene nadie. Las prerrogativas de la Cámara de Senadores son distintas. Y además entiendo que formalmente el Partido Nacional si quiere sacar adelante leyes en un eventual próximo gobierno blanco va a necesitar convencer por lo menos a dos senadores del Frente Amplio y eso formalmente no lo necesitaría hacer el Frente Amplio porque si gana el gobierno podría negociar con los dos diputados de identidad soberana y alcanzar una mayoría en la Cámara de Diputados. Pero todos sabemos que eso no le va a alcanzar el Frente Amplio y que necesariamente va a tener que acordar con la coalición republicana. Entonces, ¿no están en definitiva en puntos similares donde ambos bloques se van a necesitar recíprocamente? Si vos lo creés de verdad yo te lo contesto. Si eso lo creés de verdad porque vos tenés diputados del interior, diputados de distintos sectores de los partidos. Ahí me estás respondiendo la pregunta. Es más fácil negociar con diputados que negociar con senadores. Claro que sí. Pero ha quedado demostrado en la historia del Uruguay. Ya dos veces hubo mayoría en el Senado y no hubo mayoría en diputados. Hace mucho tiempo pero ya lo hubo. Son menos alineados de los diputados o tienen intereses más concretos. Y hay que negociar y hay que trabajar y tienen intereses más concretos y tienen cosas con las que acuerdan con el Frente Amplio y tienen mayor flexibilidad. Quedó bastante bien demostrado eso cuando hubo negociación entre el gobierno y los intendentes del Partido Nacional. Por ejemplo, para las transferencias. Y es más, cuando hablas hoy con esos intendentes te dicen que nunca fueron mejor tratados que los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, digamos, la posibilidad de dialogar, de negociar siempre está arriba de la mesa y es parte de la política. Finalmente, si no obtenés mayoría o incluso obteniéndola hay que conversar con los demás partidos. Es la realidad. Pero esa no es una forma de decir el Frente Amplio cree que va a poder negociar, para no utilizar otra expresión que pueda ser ofensiva, voluntades en diputados y no está dispuesto a darlas en el Senado. No, nadie dijo eso. La coalición no va a poder negociar con el Frente en el Senado y el Frente sí va a poder hacerlo en diputados. Nadie es salvo, vos dijiste eso. El Frente Amplio no va a ser Hay signos de interrogación. El Frente Amplio nunca va a ser una traba para el Uruguay. Para los Frente Amplistas primero está el Uruguay, después está el Frente Amplio y después está cada uno de nuestros sectores. Ayer escuché un análisis. Y eso no cambió. Nunca va a cambiar. Está bueno escuchar eso porque escuché un análisis, por ejemplo, creo que escuché a Botinier que ante un eventual triunfo delgado el Frente Amplio podría no votarle los directores de las empresas públicas, por ejemplo, en el Senado. ¿Se imagina esa situación? No. Lo que digo es que tienen que conversar. Pero si no las votan y no llegan a acuerdo van a seguir en ejercicio los directores actuales y su alfa tampoco le conviene. Así que tiene un impulso ahí para querer votar. No es un problema de conveniencia, es un problema de dejar gobernar. Los uruguayos van a decidir el Frente Amplio y el gobierno. Es mejor tener un Senado propio que no tenerlo. Eso cualquier analista lo puede decir. Es mejor tener un Senado con mayoría que tener un Senado con dificultades. Eso no hay duda. Como yo lo veo... Ahora luego nosotros no... Pero la pregunta de Leo fue otra. Nadie puede esperar pero yo la he respondido en claridad. No, lo dijo que no, que no lo había escuchado. No, que no estamos para no dejar gobernar. Lo que no quiere decir que cualquier ley pueda, no... Las veñas de las empresas públicas aparecen una cosa tan como elemental que no imaginaba el Frente Amplio... Los presupuestos, las rendiciones de cuentas, hay cuestiones que se tienen que negociar pero uno no... Por lo menos no imaginan el escenario de un partido trancando... Es un escenario de más negociación pero me parece que es un escenario al cual nos tenemos que empezar a acostumbrar a transitar. No es necesariamente malo. ¿Y lo ve bueno o mal? No, yo no lo veo necesariamente... No lo veo malo para nada. La política en el mundo requiere de acuerdos y de diálogos y cuanto más diálogos haya, mejor es la política, más creíble es la política. A veces no... Por ventajas políticas o por algún voto colocamos discursos que están muy lejanos incluso de lo que la gente, lo que ellos mismos opinan. Hay como distintas lecturas que se pueden hacer de eso también, ¿no? Porque por un lado uno puede pensar... Estuvimos en un periodo donde hablamos bastante de la crispación política y de alguna forma el resultado del domingo obliga a los dos bloques a negociar y eso puede decir, bueno, capaz que eso está bueno. Por otro lado, también es verdad que esas negociaciones terminan, de alguna forma, acercándolos a los dos bloques y hay experiencias donde eso ha debilitado la credibilidad en el sistema porque se convierte en parte del estatus quo y después aparecen actores por los costados que dicen, no, ellos son todos lo mismo, nosotros somos otra cosa. Tuvimos una pequeña expresión este domingo precisamente. Entonces, ¿qué lectura hace a propósito de todo eso? Bueno, expresiones han existido a lo largo de la historia. Son expresiones de 2%, de 1,5%, expresiones duras contra los partidos políticos no es una novedad. Perdónenme, pero no es una novedad. Pero, ¿capaz que en Uruguay no habíamos llegado a un caso como este? De posiciones duras, sí. Pero, con representación en un partido distinto, ¿habíamos la experiencia de Cabildo Abierto que había que ver cómo... Hay que ver las cosas que han dicho algunos legisladores de Cabildo Abierto. Bueno, acá las han tenido ustedes con respecto a las mujeres, con respecto a los derechos, con respecto a la opción sexual, con respecto duras. Y bueno... Pero no dicen que son todos unos vendepatria. No, yo no digo... Cada cual tiene su estilo. Este es exagerado, yo qué sé. Pero, hay que tener la calma de que en el Uruguay más del 90% del electorado o todos los partidos con institucionalidad. ¿Es exagerado pero crees que es una pose lo desalle y que después va a terminar teniendo otra actitud? No, yo no sé si es una pose o no. Parto de la base que si alguien opta por entrar en la institucionalidad es porque va a respetar la institucionalidad. Si no optaría por seguir diciendo lo mismo desde la puerta de su casa o desde la Plaza Independencia o desde cualquier otro lugar como lo ha hecho hasta ahora. Uno parte la base de cuando entra en la institucionalidad es porque la respeto. Yo será que sufrí duramente la dictadura que doy mi vida por la institucionalidad, por vivir en este clima, por poder votar en libertad, por poder ir a votar solo sin nadie que me acompañe, sin nadie. Yo entré a votar solo y me fui solo y la gente me saludó, la gente de mí, del partido al que yo pertenezco y la gente del partido al que yo no pertenezco, los que estaban repartiendo listas de Delgado o de Ojeda y estos son valores que finalmente hay que respetarlos. Luego, los acuerdos, uno tiene que partir de una base. Ese domingo 24 de noviembre el Uruguay define un presidente y eso hay que aceptarlo que es mano. el presidente es mano. Eso quiere decir que van a haber acuerdos completos entre la coalición y el Frente Amplio. Eso no es posible, pero hay que dejar gobernar. Ahora, Fernando, lógicamente nadie sabe qué va a pasar en noviembre de 2024, pero si vemos en los últimos cinco años el proyecto político que representa la coalición oficialista tuvo tres instancias donde el voto popular la respaldó de manera mayoritaria. La primera fue en octubre de 2019 cuando gana, la segunda fue en marzo de 2022 con el referéndum de la LUC y la tercera fue en octubre de 2024 cuando la suma de los votos que hoy componen la coalición de gobierno le dan la mayoría. ¿Ustedes qué lectura hacen de esta cronología? Si usted el resultado de la LUC lo vincularon a la elección parlamentaria, el Frente Amplio hubiera tenido mayoría en las dos cámaras. Entonces, digamos, no es una medición que se puede hacer. No, bueno, pero todos sabemos... Pero no se puede. Perdóneme, pero... No era un termómetro para saber si el gobierno de Luis Lacalle Pau que era su buque insignia de la LUC que estaba siendo aprobado por la ciudadanía o no. Perdió 7 puntos. Yo creo que ese dato usted no lo está tomando en cuenta. No, yo mencioné estos 3 datos. Son 175.000 votos. En 5 años esa coalición perdió 175.000 votos del electorado que tenía. Esta pérdida es significativa para cualquier partido. La elección acaba de terminar con una diferencia creo que de 3 puntos, ¿no? O de 3 puntos... 3 y medio o dependiendo si suma a LUC 3 con 3, 3 con 4. Entonces, digamos, es una elección muy favorable en relación a la anterior a la que habíamos perdido por 14 puntos. Si usted me dijera eso, bueno, esta elección debería ser relativamente clara para el Frente Amplio. Pero si además se da la mayoría en el Senado para el Frente Amplio, si además se dan 48 diputados para el Frente Amplio, si además todas las encuestas marcan al Frente Amplio como el favorito, bueno, uno puede pensar que parte como favorito. Pero como le dije desde el principio, las mayorías se construyen, no se miden, sino se construyen y construir es a partir del lunes salir a hablar con la totalidad del electorado. De hecho, ayer Yamandú ya empezó una serie de entrevistas en medios de distinto tipo y va a salir a hablar con los medios del interior, con las organizaciones sociales, todos los senadores van a salir en la misma situación y van a integrar junto a Pacha, junto a la presidencia, junto a la fórmula, un comando de campaña junto al secretariado para tener una presencia mayor en todo el territorio nacional y lograr construir esa mayoría que es gente que está dudando entre votar a Orsi y a Delgado y que nosotros pretendemos que se vuelquen por Yamandú. Hoy presentan el plan de acción en el secretariado. Ayer trabajamos un rato largo de mañana a toda hora de mañana a temprano al mediodía nos juntamos otra vez sobre la tarde nos juntamos un largo rato con Yamandú, con Carolina, con Pacha. ¿Y cuál es el cambio en lo que fue el plan de acción hasta ahora y el que viene en este mes? Es que los resultados han sido positivos. Vuelvo a decir, la campaña del Frente Amplio, los tres años de acción política del Frente Amplio lo hicieron crecer en 120.000 votos mientras la coalición perdió 170.000 votos. ¿Qué nos falta? Crecer 50 o 60.000 votos. ¿Es posible hacerlo? Claro que es posible. Hoy la gente ya no va a laudar partidos, va a laudar una fórmula llamando Orsi y Carolina Cosi versus Delgado Valeria Ripoll. Y yo creo, soy presidente del Frente Amplio, usted me dirá, yo creo que nosotros tenemos la fórmula más potente para construir efectivamente un cambio. Y que nuestro proyecto de país es un proyecto de país que atiende a las necesidades de la gente. Entonces, digamos, en términos de lo que la gente espera de un gobierno, creo que va a terminar volcándose por llamando y Carolina. ¿Cómo evalúa lo que fue la votación a la interna del Frente Amplio donde hubo, no sé si alguna vez pasó una lista que es la del MPP que realmente marcó una mayoría que podría decir sea casi que abrumadora con la mitad de los votos prácticamente. Frente a otros sectores que quedaron, bueno, bastante disminuidos frente al MPP, ¿cómo evalúa eso? Los votos fueron más o menos el 40. 40. Lo que pasa por la forma de asignación de las bancas puede llegar al 50 o más, pero la votación fue del 40. el Frente Amplio 9 senadores en 16 en el caso del Senado. El Frente Amplio ha tenido siempre pesos y contrapesos y formas de elegir su dirección distintas a los que eligen sus legisladores que le permite tener esta unidad de 53 años. Para mí la preocupación no es quienes van a ser los senadores, entiendo que las listas se presentan pero yo tengo otra preocupación que es de acá al 24 de noviembre el Frente Amplio en esos pesos y contrapesos claramente o en el esquema que uno se hacía del Frente Amplio en los últimos años con tres sectores importantes el MPP el Partido Comunista y el ala sereñista socialdemócrata en fin hay hoy un peso muy distinto y que lo que sería el asturismo haya quedado con un solo senador propio marca frente a esa bancada enorme que tiene el MPP por lo menos no sé si usted llamaría un desbalance pero cómo lo ve un desbalance en términos electorales no porque insisto que es 40% del electorado después hay un problema de cómo se asignan las bancas otro 60% del electorado que no votó el MPP y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de las definiciones políticas probablemente cada uno le hubiera gustado tener determinada proporción de votos que el serenismo votara mejor pero lo cierto es que la gente elige y lo que el soberano elige todos los demás lo respetamos digamos entiendo que el Frente Amplio maneja los equilibrios y los tiene que manejar pero también es verdad que el MPP está votando entre el 30 y pico y el 40 ya hace varias elecciones y también se había dado en el 89 con la lista 1001 que obtuvo la mitad de las bancas y también se había dado con la Asamblea Uruguay con una enorme votación al principio con la lista 99 que yo integraba en esa época del 84 con una votación en aquella época era imponente tener cuatro senadores esta votación claramente es una votación enorme que habla de un peso importante del MPP pero también el MPP tiene una pluralidad hacia adentro de su fuerza política muy importante y esto nos garantiza ¿Ves ahí entonces la inclusión de figuras como Blanca Rodríguez Cristina Lustenberg no tan asociadas al MPP más duro no tan asociadas no asociadas ni Cristina proviene del MPP ni Blanca proviene del MPP yo creo que ahí hay una decisión de pluralizar esa lista una decisión que yo no la tomé que la tomó el MPP y que tiene como consecuencia que hace a un Senado más plural digamos ayer en fácil desviarse Lucía Topolansky la ex vicepresidenta decía que uno de los problemas que había tenido el Frente Amplio de cara a la campaña había sido el plebiscito por la seguridad social y dijo de hecho algunos sectores que apoyaban el plebiscito desviaron sus fuerzas y no terminaron votando bien ¿El Frente Amplio tiene que surcir las diferencias que generó eso en este momento? El Frente todos los procesos de autocrítica los tiene que hacer después del 24 de noviembre ninguno antes hay una señal de una parte del electorado clara dos señales una señal vinculada a la seguridad social ha sido el tema que más se ha debatido en campaña una enorme cantidad de los uruguayos creen que hay que modificar la ley 20.130 de acuerdo a las mediciones de encuestas una gran parte del electorado creyó que había que modificarla por la vía del plebiscito y esta es una señal que el Frente Amplio tiene que tomar y de hecho la tomó antes que se decidiera el plebiscito en el acto del 26 de marzo en la Unión ahí el Frente Amplio planteó como compromiso de campaña convocar inmediatamente de ganar el gobierno un diálogo social para tratar todo el tema de la seguridad social y darle sustentabilidad financiera y social y luego siguió avanzando hasta colocar en el programa cuáles son los temas con los que quiere dialogar yo entiendo que para el periodismo la pregunta A es pero que van a hacer con tal cosa pero que si yo quiero dialogar y digo que voy a hacer con tal cosa es un diálogo por la galería nadie va a un diálogo donde la fuerza política le coloca todas las condiciones lo que pasa ahí también desde el Frente Amplio se han hecho méritos para asusar nuestra curiosidad como por ejemplo lo que ocurre a la semana previa a la elección con Alejandro Sánchez diciendo que la pretendían nacionalizar después aclaró que no pero después aparecen los archivos diciendo que utilizó esa expresión en varias oportunidades anteriores la pregunta de qué es lo que quieren hacer con el pilar de ahorro individual se impone el presidente del Frente Amplio dice en el diálogo social es que se va a laudar cada uno de estos temas si se ha fijado que haya un pilar de ahorro y queremos ver y sin lucro y queremos ver cómo se construye esto con las demás organizaciones pero esto es lo que hay que construir con las demás organizaciones pero está claro que hay una cantidad de personas que se están jubilando hoy y cuando van a ver su prestación de la SAFAP es vergonzosa vergonzosa podemos discutir eso pero la pregunta en relación a lo que no pero es que es indiscutible eso es indiscutible que es vergonzosa es indiscutible después habrá motivos por los que sea vergonzosa distintos motivos lo que pasa es que lo que hay que analizar pero finalmente para esa persona no le sirve ese modelo entonces cuando uno dice la seguridad social la queremos discutir con trabajadores con jubilados con empresarios con los partidos con los académicos con la OIT lo que está diciendo vamos a abrir los oídos para llegar a un acuerdo nacional un acuerdo nacional no puede estar pautado por posiciones rígidas porque si no no hay tal acuerdo pero por eso le preguntaba que entiende usted por la expresión sin lucro que es la que acaba de poner arriba de la mesa porque me da la impresión yo tengo una posición yo tengo una posición pero quiero que funcione el diálogo social y que sea la posición de ese diálogo la que finalmente prospere porque finalmente la crítica acá al plebiscito no era una crítica a algunos aspectos sino una crítica a la falta de consensos sociales si yo hoy me apuro por quedar bien en un programa de televisión puedo alterar ese proceso social de consenso que yo quiero lograr y no lo voy a hacer pero cuáles son las propuestas los matices que existen si no sucede que con el manto del diálogo se termina sin afinar lo que se debe conocer antes de que se produzca el balotaje no hay ningún manto de duda usted entra a la página frenteamplio.ui va a ver el programa del Frente Amplio y puede ver todos los temas que el Frente Amplio quiere colocar en el diálogo social pero para graficar pero eso usted puede presentarse a una lección y decir yo para este punto voy a poner una propuesta concreta el Frente Amplio entendió pero quiero ser muy explícito con mi curiosidad perdón si me pongo cabezón con esto es claro usted lo ha dicho aquí en esta mesa usted es crítico de las AFAP pero eso no quiere decir que el Frente Amplio lleve al diálogo social la propuesta soy crítico de las AFAP pero no he planteado eliminarlas perfecto pero mi pregunta es si hay una consideración en el Frente Amplio sobre cuál es el alcance de sin lucro esa es la pregunta concreta bueno las empresas pueden tener ganancias ahí está pero no pueden ganancias de medidas perfecto esa es la duda pero sin lucro es no ganancias no, no es necesariamente no ganancias puede ser hay múltiples interpretaciones perfecto pero se puede limitar cuando Manini habla de la usura la usura es subjetiva ¿qué es la usura? ¿a partir de qué porcentaje? pero son cosas distintas bueno, para usted no, claro usura se fija a partir de un nivel bueno, pero un nivel subjetivo Manini lo fijó en uno otras personas lo fijan en otro ¿pero lucro no es ganancia? no, digamos la ganancia que usted le permita mantener la compañía abierta cumplir con sus necesidades cualquiera la entiende cuando hay una ganancia que después repercute sobre la vida de un trabajador bueno, eso la gente no lo entiende pero entonces para que quede claro no, no yo no estoy dando ninguna posición estoy diciendo sobre qué es el lucro yo quiero que la posición se acuerde ahí con lo cual no voy a dar ninguna puede implicar una tasa de retorno una tasa de retorno que es establecida bajo algunos parámetros pero hay razonabilidad me parece a mí en el Uruguay para encontrar un mecanismo como ya se encontró ya se le bajó la tasa esa era mi pregunta que no se hizo nunca ya se hizo y en un gobierno del Frente Amplio cuando me dicen el Frente Amplio no lo hizo yo pienso a veces cómo la gente puede llegar a decir disparate tan grande el Frente lo hizo bajó lo que te quería preguntar justamente es el diccionario porque para mí es lo mismo dice lucro ganancia o provecho que se saca de algo beneficio provecho ganancia enriquecimiento utilidad rendimiento interés remuneración bueno enriquecimiento ahí no pero también es ganancia lo que queremos tratar de que no se produzca con la plata de los trabajadores me dejás la pregunta lo que te quería preguntar concretamente era si el lucro no implica necesariamente lucro cero es decir ganancia cero para las empresas o que se bajen justamente las tasas me lo preguntan 10 veces voy a responder con la misma estamos perdiendo tiempo riquísimo les voy a preguntar eso lo vamos a definir en el diálogo social porque si yo parto la base de que ya fijo mi posición y el partido la fija con un sello luego es inmodificable no pero está bueno conocer las distintas posiciones al detalle bueno nuestra posición es clara queremos construir un consenso social y los consensos requieren de diálogo y el diálogo no se impone yo voy con un librito que digo esta es mi reforma los demás no van pero va a ser posible conocer cuáles son las distintas posiciones sobre ese diálogo que van a confluir dentro del diálogo por supuesto ok hablando de diálogo antes de cerrar ayer Delgado habló de la posibilidad de invitar al Frente Amplio y a todos los partidos a diálogos o mesas interpartidarias para distintos temas manejó unos 5 temas más o menos adicciones salud mental narcotráfico entre otros otros temas más antes de la asunción del próximo gobierno el Frente Amplio estaría dispuesto a integrarlo el Frente Amplio no soy yo el Frente Amplio pero sabe que pasa que nosotros respondemos colectivamente un diálogo no tiene respuesta el Frente Amplio de momento oficial aún no ofrecimiento lo planteó ayer y yo vengo hoy de mañana tengo un organismo de madrugada lo que sí está claro es que el Frente Amplio promueve diálogos en materia de seguridad social en materia de seguridad pública y que no está para nada negado a ningún diálogo con ningún partido democrático del Uruguay lo que hay que ver si el momento de ese diálogo es pre al balotallo o no me explico si se puede hacer antes del balotallo antes de asumir el próximo gobierno lo planteaba él eso hay que tener diálogo siempre hay que tener diálogo hay que decir nuevos ministros que va a tener el Frente Amplio antes yo creo que no pero lo define Yamandú Gorsi yo lo que creo es que hay que tener medidas claras como las que ha planteado Yamandú Gorsi en Colonia exactamente en la Plaza de Toros sobre qué se va a hacer para crecer qué se va a hacer para distribuir qué se va a hacer para mejorar la aprobación en secundaria qué se va a hacer para invertir más en educación y estas cosas han quedado claras en la campaña pero probablemente ahora con menos ruido se puedan quedar quedar más claras las propuestas de un lugar de una coalición y de la otra insisto cuando la gente analice yo creo que finalmente va a volcar su votación por Yamandú pero me imagino que quienes están en la coalición opinan lo contrario y esto es un país eso es un país democrático yo voy a pelear hasta el último día para que Yamandú gane la elección y sé que tuvimos dos señales claras una es la de seguridad social y la otra es la de allanamiento pues si bien no llegó al guarismo está claro que la gente tiene una preocupación importante por la seguridad pública y es verdad que este tema quedó subsumido por la discusión de otros temas entonces también tenemos que prestar atención a ver si se puede llegar en el Parlamento a acuerdos que permitan algunas decisiones sobre algunos lugares que puedan ser allanados son algunos lugares si hay acopio de armas si hay un secuestro bueno en fin los expertos en seguridad esto lo han manejado en estas últimas horas con mucha claridad bueno claramente los plebiscitos no salieron pero claramente tuvieron una muy buena votación Fernando Pereira muchísimas gracias a las órdenes un placer hacemos un corte al regreso cruzamos de vereda vamos a estar recibiendo uno de los socios gracias gracias a las órdenes